Hermosísima la grafía, me encantó la presentación, el comienzo, los tres mirando al cielo. La canción que escogieron, como dijo mi compañera, es un clásico y me encantó, me transportó inmediatamente. Los dos bailarines son estupendos y esta chica por fin la obligamos a que hiciera lo que no ha venido haciendo. Por fin, ella tiene muchísimo carisma y ella puede dar mucho más de lo que lo ha estado explotando y esta noche lo demostró. Relájate más, disfrútalo, créetelo, ¿de acuerdo? Gracias Mario, vamos a ver la calificación, venimos con 13 más El Secreto, hasta el momento por favor. A ver la nota de Mario, viene un 7, señores, total de 20 puntos más.